... ... ehm.. bien donde sí tenemos cerrados hasta productos son incluidos las principales de potenciar el humano idealmente después de ver productos debíamos haber abordado es el equilibrio químico para el equilibrio químico incluso recuerden que ayer abordamos la reacción de esterificación vamos a aprovecharla para comenzar a cumplir con el requisito del trabajo de laboratorio entonces hagan un experimento en casa con vinagre, alcohol por un lado, cantidades iguales en los recipientes de preferencia cerrar frascos de vidrio volúmenes iguales use cantidades de peines 50 mililitros suficiente 50 mililitros de naves, 50 mililitros de alcohol de caña pueden usar alcohol para uso clínico los juntan en un recipiente de un tratado y lo dejan ahí reposando y en cuanto tengan resultados apreciables hacen las operaciones y hacen la república vean si pueden conseguir acción sulfúrica antiguamente se podía conseguir donde vendían materiales para mecánica, automotriz por ejemplo para cuestiones relacionadas con baterías automotrices se vendían como electroleto para batería en algún caso lo siguen vendiendo la acción sulfúrica para que no tengan problemas hacen la misma reacción agregándole un volumen de equivalente a la acción sulfúrica con mucho cuidado o sea, 50 mililitros de la acción sulfúrica la acción sulfúrica que llegan a conseguir también se ha ido en nuestra computadora entonces, ponen volúmenes iguales de etanol, de vinagre y de electrolito para batería ojo, no asegúrese que ese electrolito para batería es decir, que tenga electrolito, que tenga iones, que tenga iones de sulfato y protones porque luego también llegan a vender agua desionizada porque muchas veces las baterías dejan de funcionar simplemente porque se secan y como los responsables de la conductividad eléctrica en el medio líquido son los iones, necesitan un medio en el cual desplazarse ahí se ha ido desplazamiento no como la corriente eléctrica como la presión en la acción anteriores en el caso de los electrolitos en solución si los iones se movilizan, se desplazan igual sucede en los parqueológicos igual sucede en los sistemas de combustibles artificiales de baterías húmedas entonces a veces se secan y la forma de resolverlo es bueno, había una, pues se usaba cuando te encontrabas algo en el descampado en lo que encontrabas en una tienda una miscelánea lo que se hacía comprar agua mineral entonces le agregabas el líquido que permitía que los iones volvieran a entrar en solución y que podían utilizar la batería y además le agregabas los iones de la batería pero donde venden el líquido para la batería muchas veces venden agua desionizada que es agua más pura, digamos, que el agua desfilada el agua desfilada se supone que no tiene solutos si llega a tener algunos por ejemplo el ameocarbonato o el producto de la disolución del carbono entonces otra forma de tener agua más pura es eliminando los iones como el carbonato eso se hace pasando el agua a través de filtros minerales 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 iónicos son minerales con carga eléctrica algunos con carga eléctrica positiva por tanto serán minerales cateónicos otros con minerales amiónicos y si yo pongo un mineral aniónico ¿qué puede suceder si yo le paso agua que tenga un exceso de cationes? se van a quedar los cates pegados en el mineral retirándose del agua si tengo un filtro con minerales cateónicos sucederá que se parezca o serán los aniones como el carbonato que quedarán adheridos por la acción electrostática al mineral dejando el agua prácticamente sin iones si recordemos que queda una mínima cantidad de concentración de iones que son los iones y el óleo junto a la disolución ácida del agua entonces siempre va y ese es el agua que se da como agua ionizada o agua desmineralizada incluso hay un equivalente que es menos pura que se prepara a fines domésticos que es el agua que se da para las panchas de vapor si uno le agrega agua de la llave a una pancha de vapor no se oxida como se está evaporando el agua se quedan los solutos típicamente por ejemplo minerales disolchos carbonato de calcio carbonato de potasio de magnesio que comúnmente están los nefatos que comúnmente están en el agua potable de hecho el agua potable tiene una concentración mínima de iones distintos si no se puede borrar esta tóxica no está tóxica sino que al tener baja concentración de solutos tiene una osmolaridad demasiado diferente a la que tenemos en la mucosa y tenemos choques osmóticos entre el agua y las células de la mucosa lo cual provoca lo que provoca la minería entonces el agua mineral desmineralizada al agua para la pancha también es equivalente a la pancha entonces nada más que lo que están consiguiendo que están dando para el experimento con la esterificación de Fisher se ha efectivamente aso su público de inicio y con eso cumplimos el experimento comparando las reacciones en cuanto a las velocidades ya revisamos y vimos cómo se deriva la constante de equilibrio a partir de la definición del cambio del proceso cualquiera que este sea podríamos incluso considerarlo para un experimento que van a ser que ya mencioné que van a ser para cumplir con el trabajo laboratorio con el tema de la simulatica tínica que es la reacción que ya hemos hablado de ello varios meses es por ejemplo el ¿cuál? esta CO2 gaseoso más agua H2O líquida líquida ¿qué es lo que va a suceder? pues CO2 gaseoso pasa a solución más agua líquida este es un fenómeno físico porque no hay transformación química entre el bióxido de carbono y el agua el agua sigue siendo las moléculas de agua siguen siendo moléculas de agua y las moléculas de bióxido de carbono siguen siendo moléculas de bióxido de carbono hasta este momento no se han transformado lo único que sucedió es que hubo un cambio de ubicación del bióxido de carbono de estar en fase vaciosa a estar mezclado con el agua entonces y esto es reversible el bióxido de carbono puede salir de la solución como vimos en la experiencia con el la vívida gaseosa con el refresco entonces este proceso es reversible podemos entonces también definir la constante de equilibrio de disolución del bióxido de carbono como la concentración del bióxido de carbono disuelto con solución por la concentración de agua entre la concentración del bióxido de carbono gaseoso por la concentración agua que sea de agua en la solución porque aquí tiene un solo aquí sería la solución y en esta parte tendríamos el agua líquida no mezclada no combina aquí ahora es como diferenciamos una de otra esta debería estar asociada al bióxido de carbono por puentes hidrógenos esta sería el agua que no está asociada a moléculas de agua a moléculas de bióxido de carbono suena raro el fenómeno pero ahí está es un modelo de la realidad aunque nos cueste trabajo entender la realidad es como a ver fíjense bien sienten que algo se mueve está todo quieto aquí en el agua se mueven las mesas se mueven las paredes se mueven el piso no sin embargo esa es nuestra percepción de la realidad sin embargo estamos en la superficie de un planeta esferoide que está rotando es decir estamos en la superficie que está muriendo no lo decimos nuestra percepción de la realidad puede no ser nada fiel entonces tenemos que hacer cargos y salidas a ir construyendo modelos este es un modelo de este fenómeno sabemos que el oxígeno de carbono es un gas que el agua es un títido en condiciones los humanos en la tierra llamamos estándar si jugábamos otros seres en otro planeta las condiciones estándar serían diferentes probablemente y en esas condiciones el dióxido de carbono se puede destilar con el agua con las funciones el proceso es irreversible y al equilibrio cuando uno cambia el proceso porque una molécula de dióxido de carbono se disolvería y si inmediatamente una molécula de dióxido de carbono ya perdía disuelta se sale de la solución este sistema es tan equilibrido y si las velocidades si las velocidades en ambos sentidos son iguales si las velocidades son iguales entonces esto es ya esta es la definición matemática el problema es generar las cosas y darle valores a esto ¿bien? ok entonces la constante del equilibrio no solamente obedece o nos ayuda a describir creaciones químicas o cambios en la naturaleza de la materia de la manera de el tipo de creaciones que vamos con los químicos sino que podemos llevar el concepto para entender fenómenos físicos incluso aquí veríamos que si efectivamente el virus se inserra en el agua pero una vez disuelto reacciona con el agua y forma carbonato ácido de sodio líquido y queda además un poco de agua ah bueno pues está ahí se le ha definido es decir que al equilibrio otra vez tendríamos que cuando una molécula de ácido carbónico o carbonato de hidrógeno se descompone en dióxido de carbono y en oro quizá al mismo momento dos moléculas una de cada de cada de cada uno de estos compuestos se estuvieran transformando en este estaría a los hemicricios aquí tendríamos entonces ya un equilibrio químico si esta sería la constante de equilibrio de distribución aquí tendríamos la constante de equilibrio químico de esta reacción y a su vez una vez se está formando ácido carbónico este puede disociarse si es un ácido debe de paro si es un ácido de hidrógeno debe de un arrodote entonces tendríamos esto y esta reacción también es reversible y cuando llegáramos al punto en el cual dos una molécula de esta reaccionara con un protón para formar el carbonato de hidrógeno y si al mismo tiempo una molécula de agua de hidrógeno se disocia formando un protón y un aneo carbonato tendríamos que las velocidades en ambos sentidos serían iguales y por lo tanto aquí tenemos una constante de equilibrio ácido de carbono de esta reacción pero además tenemos que el carbonato monobásico puede todavía disociarse como ácido de rosa y lor y un anoprotón quedando carbonato libásico y cuando una molécula de monobásico reaccione con un protón para formar la molécula de carbonato monobásico y una molécula de monobásico se disocia al mismo momento las velocidades en ambos sentidos a ver ¿quién dice aquí? ¿quién sabe? no sé al mismo tendríamos aquí la constante de equilibrio ácido que sería uno del primer protón y sería dos del segundo protón y todo esto desde aquí hasta acá es el fenómeno que vimos en la botella del resto porque cuando la vez tomamos vimos que salía ilusión de carbono casi es decir se vino desde aquí hasta acá no me voy a morir pero vamos a hablar en un momento este concepto es más este tema bien ahora aquí tenemos que podemos entender el equilibrio ya no solamente químico sino también físico físico-químico ¿se encuentra el proceso? de hecho se llama esto entonces global desde el principio hasta el final físico-químico ¿bien? ahora este concepto de equilibrio químico puede llegar incluso a algo que también mencionamos el día de ayer vimos esto que ya ya hemos pasado aquí de bioquímica esta forma es modelo que representa una proteína algo que representa esa proteína para formar finalmente esto lo que químico ahora no lo no un producto final un producto biológico y la enzima se recupera como se recupera la enzima es que incluso en cierto sentido se refuerza ese concepto de que los catalizadores no participan en las acciones en la lección que van a ser de tarea tenemos el luego ponemos palabras el tanol más el óxido así como de más acético para borrar espacio y acético más el ácido formaría el éste el acético de tiro más agua más el ácido quizá es por esto que algunos interpretan que si yo al principio tengo estas tres cosas y al final tengo estas tres cosas y veo que el tanol ya no está el acético tampoco yo tengo este que no había y agua que no había pero si tengo al final el ácido que puse yo al principio pues el ácido ahí está no le pasó nada no cambió hasta este modelo parece que no cambió y quizá les digo es por eso que algunos interpretan que los catalizadores lo que sé es que esta reacción se está entonces en un ratito no en cinco días interpretan que el ácido o el catalizador no participa en la reacción ya está el arcanorio y el acético si participaron ya lo están el este y el agua se produjeron en la reacción estuvieron involucrados en la reacción en la reacción y el ácido no es por eso que también existe esa reacción cuasicoloquial de que los atresadores no participan las reacciones sea tanto que la enzima no participa en la reacción de formación no producto a partir del sustrato lo cual la evidencia experimental nos muestra que no es cierta esa visión la realidad es que la enzima interactúa con el sustrato lo modifica químicamente para ayudar a que se forme el producto a veces incluso si estamos uno es uno solo son dos en la reacción que pusimos como ejemplo incluso como ejemplo de la espontaneidad o no espontaneidad de las reacciones está la reacción de síntesis de ATP que refataliza la ATP sintetasa en las mitocondias de los cloroplastos es algo así como la enzima de ATP más fosfato para formar el ATP con salida de agua y bueno estamos hablando de la síntesis en donde la reacción de la síntesis la reacción de la síntesis y habíamos que es mucho más reversible por el valor del tato es decir la enzima ATP sintetasa no usamos sustrato usamos para formar un producto primario vamos a decir o importante y un producto secundario un producto que no es vamos a decir casi como la reconciencia de la naturaleza no el objetivo central de la acción de la ATP de la ATP sintetasa su objetivo biológico fundamental o su razón de ser biológica si la biología tuviera razón no razona la biología no me conocen muchos biólogos que no razonan es formar ATP el agua es un producto consecuente de un producto químico nada más que no es el efectivo no se hierva si la ATP sintetasa entonces ese puede ser S1 S1 más S2 más S N dependiendo de la región específica que se requiera quínicamente para poner el producto de la enzima y por cierto el estudio normalmente la biología la denuncia como si este proceso no fuera reducido sin embargo el hecho de que la misma ATP sintetasa pueda operar en ambos sentidos es decir tanto de síntesis de ATP como biólogo bueno artificialmente no es la forma en la que naturalmente opera la ATP sintetasa pero si uno toma ATP sintetasa de cualquier organismo y lo pone en un sistema artificial uno puede hacer una reacción al revés agregar ATP la ATP sintetasa lo rompe y forma el T más S2 es decir la reacción de la reacción reversible hay otras palabras a partir del producto se puede formar el sustrato entonces las reacciones bioquímicas son termodinámicamente reversibles aunque biológicamente no tenía mucho sentido bueno ok pues que los requímicos nos ponen esto vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y y y y y y y y y Gracias.